Bueno, hemos hablado de blockchain, básicamente blockchain es una solución para seguimiento de activos, en este caso hablamos del seguimiento de contenedores y de alimentos. Bueno, se ve muy buena audiencia, es bueno que todos los exportadores estén con las últimas tecnologías y las últimas tendencias y también felicitar por el día del exportador.